buenos días amigos bienvenidos otra vez al canal de andrew 54 con un nuevo vídeo de esa vez enfrentándonos a etle y a erga una doble batalla muchos de ustedes nos estaban preguntando y han estado sufriendo muchas veces cómo derrotar a etle y a erga especialmente a etle porque erga no es la gran cosa pero esa etle debido a su técnica de recuperación molesta que ejecuta casi siempre y sobre todo que utilice estas técnicas born de speed y jodo avatar contra todos los ponentes y menos acaba inmediatamente es muy difícil en realidad no es tan difícil entonces lo molesto es esta técnica live pues bien cómo derrotarlo de una forma fácil pongamos a nosomu como atacante, zetsu como defensa y euforia como soporte bueno también se puede poner a su oro como soporte dividido al dimensional twist que puede anular ciertos ciertos setup skills pero eso es lo que vamos a hacer hoy en día, mucho más fácil de esta forma como lo voy a describir ahora mismo para nosotros necesitamos tener la técnica name breaker y no más, nada más que la técnica name breaker para zetsu, que es importante tendrán que tener dream blade dream blade, tiene contra entonces esta es una técnica bien buena para poder defenderse de cualquier ataque enemigo y para yuffie vamos a colocar concentration ok cuanto apetite con ex de will, si por si acaso pero no, en realidad no creo que necesitemos mucho eso y con ese equipo lo vamos a derrotar vamos a derrotar a etle primero esta es la primera pelea entonces bien, ¿cuál es lo que vamos a tener en mente? como bloquear la técnica de recuperación de etle para que no la pueda ejecutar bueno, la primera que va a ejecutar es Analyze ok entonces va a ejecutar Analyze y va a dar, no se va a darle un golpe no se, fuerte a cualquier enemigo si, cualquiera que sea entonces es el momento en el que el ataque esa técnica se ejecuta después voy a ejecutar Bottom Speed Bottom Speed es el caso de que exista un soporte entonces cuando exista un soporte él lo que va a hacer es pin le va a dar a todos los enemigos cuando se ejecute la técnica de soporte de alguno de mi equipo de los que están en mi equipo y después está Live One la técnica molesta que hace que ete recupere Hp cada rato que se lo reduzca más o menos que 10% o 15% entonces para eso vamos a ir entonces vamos a lo que es la técnica utilizando Bottom Speed todos son Setup Skills así que ahí es la el secreto entonces entramos ah por cierto para contarles una vez aquí es donde no tenemos a Narokana entonces sin Narokana pues sin Narokana pues sin Narokana pues sin Narokana sin Narokana sin Narokana sin Narokana sin Narokana sin Narokana no ni no ni 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡No se puede hacer nada! ¡Alaro! Por lo que queremos, los Illeguera se eliminará. ¡Chiérron! No hay nada. La verdadera del camino de la cabeza, ¿no? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!